Señoras y señores Señoras y señores Su muerte fue en un instante De un golpe en la cabeza Cuando se fue a un voladero Cerquita de Acaponeta Por sobrenombre la fiera Le decían en el estado Cuando peleaba en cantinas Muy poquitos me ganaron Cuando trajeron el cuerpo Mucha gente le lloró Porque era un hombre valiente Honrado y trabajador En prisa y en el pilar Un traidero con esmero Por eso la gente pide Que Dios lo tenga en el cielo Vuela, vuela, panorita Ayacón Los alacranes Adiós, Fernando Mechor Le dicen sus familiares ¡Gracias! ¡Gracias!